Con su inigualable sentido del humor Fue como Carlos Vives estuvo en el puerto principal en un día de concierto Que como cada vez que viene a Guayaquil siempre le tocan días de lluvia Creo que voy a dejar la gota fría, voy a sacar la gota fría del repertorio Definitivamente creo que voy a sacar la gota fría del repertorio Porque las últimas veces que he venido me ha llovido y la otra vez nos mojamos Pero sabroso Claro, como sabroso fue como se sintió durante su participación en el concierto benéfico de Cúcuta Como hermano y uno como artista al final lo que puede hacer en una ocasión como esa es Es lo que hace un artista, transmitir un mensaje de paz, transmitir un mensaje de hermandad, de unidad Pero además de eso, si en algún momento ya sacó un tema con Wisin Ahora para el mes de marzo está listo para estrenar otra canción Muy divertida porque es muy divertida, yo digo que Wisin siempre es como una carta de un restaurante Siempre habla de comida y siempre habla, y esta canción me mandó esa idea Y yo también me puse a hablar de comida y de algo y quedó una canción muy divertida Y que muy pronto la podremos conocer Titi Aguilar en Corto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!